Hay dos pozos, este y otro más en otra posición. El pozo está en ese lugar donde se baja la tubería, ahí está el pozo, y tiene una bomba sumergida para poder sacar el pozo del agua. Es un respiradero para que cuando se apaga la bomba, entre aire a la cañería y no se colapse con el flujo. Y aquí hay un pequeño desarenador, cuando hay que limpiar un poco el pozo, se viene acá y se tira el agua entonces hasta el canal. Tiene entonces una válvula de retención, una válvula que ustedes ven ahí, que sirve para cerrarlo cuando tenemos que hacer alguna reparación, separar entonces hidráulicamente el sistema, y una caja de operación que se encuentra ahí, una caja que es simplemente una caja de tapones, que mide la temperatura de la bomba y mide el voltaje y el amperaje de la electricidad. Aquí está el transformador aquí arriba. Y cuando se sube el voltaje o se baja el amperaje, para que no se queme la bomba, se interrumpe automáticamente el flujo eléctrico y hay que venir a reponerlo de forma manual. Tiene incluso una alarma, suena, una sirena cuando hay algún problema de ese tipo, y este es el sistema entonces de mantenimiento. Aquí hay una piscina, una piscina tapada, que permite juntar una cierta cantidad del agua del pozo, y de aquí se va la caseta de riego, que la vamos a ver en un minuto más. Entonces, sigamos caminando por acá. Sí. ¿Y de acá? Sí, tú está. Sí, tú está. Está bueno para limpiar. Está bueno. Gracias.